Perdón por arruinar su clase de spinning, declaró el príncipe Guillermo antes de subirse a una de las bicicletas y un centro deportivo de Galles. Pero algo nos dice que todos los presentes estaban tan emocionados como nosotros de ver una vez más al futuro rey de Inglaterra enfrentarse en una competencia deportiva con su esposa, la princesa Kate. ¿Puedo hacer la madre? Es una Royal que no se niega ante ningún reto y claramente esta no fue la primera vez. Tras 45 segundos, pedaleando con todas sus fuerzas, ¿quién piensan que resultó ganador? La princesa Kate pensaba que había sido su esposo, pero no, el trofeo cayó en sus manos. Planeamos esto con anticipación y cuando vimos que la princesa llegó con tacones muy altos, pensamos que se caerían nuestros planes, pero ella se destacó, ganó la competencia y de hecho pienso que puede ser el nuevo calzado que veremos en el futuro. El divertido momento ocurrió mientras la pareja real recorría las instalaciones del centro de ocio y fitness de Aberavon, en lo que representó una memorable visita a Gales antes del día de su patrón San David. Particularmente los príncipes pudieron entrar en contacto con varios mini admiradores Royal, entre ellos estas tiernas gimnastas quienes les mostraron algunos de sus movimientos. Fueron muy agradables y amables con nosotras, dijeron que todo lo que hicimos fue encantador. Antes de partir y de despedirse de los atletas que entrenan en este centro, la princesa Kate se colocó nuevamente el abrigo de Alexander McQueen que estaba estrenando y que completaba un fantástico look de la Royal, dominado por una falda blanca y negra de Sarah que también le veíamos por primera vez. Fueron muchos los que se acercaron hasta allí para ver al hijo del rey Carlos y a su mujer. A su llegada los saludaron de lejos, pero ya a la salida se dedicaron a conversar con varios de ellos y agradecerles todos los obsequios recibidos. El último fue un precioso ramo de girasoles que combinaba con el narciso amarillo que los príncipes de Gales llevaban prendidos de sus solapas en honor a San David.